Música Oye, un saludo a la nueva barca, soy Diego Muchas gracias A la banda que viene Es motoresa de Nola, si me llaman a mi copa, saludos A toda la gente de California Música 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 Hoy está el cuarto de las escuelas. ¿Ustedes saben que son el primero? ¡Ay, cabiesa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!